El campeonato va a contar de nueve fechas, de las cuales el corredor va a poder descartar dos fechas. O sea, yo en una carrera, por ejemplo, estoy enfermo, no puedo viajar y puedo descartar. De las nueve fechas, todos los corredores van a sumar siete carreras, las siete mejores. O sea, él va a descartar las dos peores o la que no asistió. Y bueno, tenemos la gran ventaja que acá en Apóstoles tenemos la mayoría de los deportistas destacados de la provincia y además contar con dos fechas del provincial y no tener que viajar. Es de gran ayuda. Máxime teniendo en cuenta que el coronación es obligatorio participar para poder recibir ese título de campeón, subcampeón, etc. Así que, bueno, estamos muy entusiasmados. Es un año con cambios, como dijo Nico. Este año todos tienen que estar federados. Tenemos que hacer fuerza justamente por el deporte federado para que todos se federen y estén contenidos dentro de una federación. Así que, bueno, los esperamos a todos. Recalcar que la entrada es completamente gratuita para el público, así que les invitamos a todos que vengan a ver lo lindo de este deporte. Se junta, se reúne la familia. Así que los esperamos a todos. Y, por supuesto, como dijo Nico, la importancia de los infantiles. Hacemos mucho hincapié en los más pequeños que van a ser el futuro, el semillero de nuestro deporte. Gracias.